Música ruktur, al fondo de la red está 928 para Vincent Carl, en el que está mutando Y el 2.163 pasando por el octavo de milla 5.99 Parece como dijo Cerbero 8.99 para la Vamos a ver Rolando Reyes Acción trasera, los 6 cilindros con circuito, rumbo, suena, tiraje, justamente mucha potencia Esa máquina que me parece que es la primera vez que lo trae en rumbo Que se hace presente es... Listo el sonido 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 Dos muchachos del Paranel pasando por el octavo de milla 6.55 Para empezar al fondo de la recta 10.26 Esa máquina que se las mucha suena Judo el sonido Listo el sonido ese sonido Listo el sonido Pasado por el octavo de milla 6.18 Al fondo la recta 9.6 Listo el Sterbero No la toma Listo el sonido No la pena Listo un esido Le caregiver Aceder a mucho masestabledo En la recta 10, 19 Están pegando a 1,64 En la tienda 10, 5 Con la aceptación de los muchachos Vamos a hacer En la recta 10, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 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 10 Suelto, solto, vení Bien, vení Ya, inclusive con más de 22 mil hombros Este es el mejor freno Haga, acorde, al caí todo Oro del Mosca De Manuel Lorenzo De arriba te, grato Sí, sí, sí Me siente bastante fuerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegando 139 de Marquitos Ahí pasando por el octavo de milla ¡Está fallando! 592 Al fondo de la recta para Marquitos ¡918! ¡A 150! ¡Unio Fermín! ¡Latite! ¡Latite! ¡Llégame! 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 Mi gente, estamos directamente desde República Dominicana en Raceway Park en el inicio de la primera puntuable de Dragueo 20-24 y todo esto te lo llevas a razón porque siempre tenemos mucho más y diferente para ti ¡Llégame! 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 Layale! Barco. Barato. Quién ahí? El dominguez al fondo de la recta lo vamos a ver ¿Qué es el fence? 25 a 135 grados 8-7 es muy buen tiempo para empezar el día carro que me están compitiendo las 8-5 ¡Claro! Mira ahí el Team Megafast Mira ahí la Isidoro de dos a dos Y en mi mano El Team Megafast En la 9-5 básicamente ¡Claro! 5-6-2 ¡Bum! 8-8 ¡Muy buen pase! ¡Muy buen pase! ¿Qué hizo el cuarto? Se llamó el 10 pero me pareció interesante la intención de acatarte de entrar en la barra de entrar en la barra de entrar en la barra Y es Alfredo la primera la competencia se ha hecho donde están adentro un piloto ahí y está otro con el segundo de la barra de la barra de la barra ¡Muy buen pase! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Sac! ¡Brián, Bráéan, Bráéan, Bráéan! ¡Giro de color! ¡Dame si lo guste Brian! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pasamos por lo que me diga! ¡Cinco, treinta y dos! ¡No, si! ¡Vaya, pre-data! 8.35 7.74 7.74 al fondo de la recta para el canal izquierdo 284 284 ahí 7.74 al fondo de la recta 7.75 6.63 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.25 8.75 8.75 9.75 9.75 10.75 Alfredo Larrick, la Delta Puckersport, en el cable izquierdo Alfredo Larrick, la Delta Puckersport, en el cable izquierdo Alfredo Larrick, la Delta Puckersport, en el cable izquierdo Alfredo Larrick, la Delta Puckersport, en el cable izquierdo Alfredo Larrick, la Delta Puckersport, en el cable izquierdo Alfredo Larrick, la Delta Puckersport, en el cable izquierdo Alfredo Larrick, la Delta Puckersport, en el cable izquierdo Se tienen que calentar mejor los neumáticos, mientras que el Audi, haciéndolo, pasa a 107 millas, 11-3. Este juega, tracción de las 4. No son 3-2, hombre, 9-2 en 1. La carrera lleva tiempo por Garza, ni gente, el T-Sin Fuerza, Alberto, Big D-Nine, el Tucano 2. Esta noche por fin se va a dar, después de mucho tiempo. ¡Gracias! ¿Quién va a estar en el derecho? ¿Quién va a estar en el derecho? ¿Quién va a estar en el derecho? ¡La Zumba! ¡Incantar la que está con el correo municipal! ¡Mamá, los pollo! 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 Síguenos en Radazón, porque siempre tenemos mucho más y diferente para ti.